yo estoy haciendo porque yo te amo paulina y este vídeo pero yo estoy en contra de esto hoy estamos aquí para jugar pop y play chan tú sabes que hay una cantante que se llama pop y ella es bueno esto no tiene nada que ver con la cantante pop y mami métete aquí es bueno paulina que yo sepa tú no has jugado esto no paulina se ha visto todos los gameplays del mundo de pop y play también tú supongo que ella ya sabe dónde mami perdona si digo grosería está bien está bien pero no las vayas a decir yo sé es que es que yo también veo las cosas con groserías pero ok ok pero listo igual tú sabes que tú existen ok vamos a hacer esto yo no quiero esperate que me traigan mi café es w sd con espacios altas con control te agachas y el mouse lo usas y con e que es el que está al lado como que abres puertas o puedes interactuar salto con espacio control que hace control pero porque eso así no puede ser quien se inventó eso quien dijo las flechas ya no van a ser flechas vamos a jugar con las letras en minecraft es así mira yo hago esto porque te amo mucho que se le puede bajar el volumen a esta porquería no creo que es mí creo que es mí que el sonido también un poquito no pero no vas a escuchar nada bueno bueno tú no tienes que yo tengo miedo el capítulo 1 la habrá sopretado atrás tengo que leer eso finalmente decide regresar a la fábrica es una fábrica de playtime como es una mujer no es el gozo diabólico es jogi wogi jogi wogi uy qué porquería va a hablar esa cosa claro que no es es un juguete vengan a visitarnos a la fábrica no podemos esperar ay me van a asustar no y porque se llama pop y playtime hay que rescatar a esa muñeca es que encontrar la flor y no por qué no que porquería camino así no hay quien está caminando soy yo sí mami a dónde voy guíame pero por qué pero por qué y cuando me va a salir ese muñeco asqueroso escucho a eso eso mami tú ayudando con eso que mami que suena que suena a ese es el código para el tren la puerta donde está la flor tú quieres que te quieres que yo te ayude en donde está no la veo está por aquí arriba mira arriba miro arriba miro arriba señor ilumíname en este camino ay cuánto me va a salir el muñeco vuelve vuelve me devuelvo hay una cosita y tienes que mirar los colores del tren para para entrar a que vuelve el código tienes que entrar ya entendí ya entendí ya entendí más y ya te lo de eso y tú guíame en este camino ok entonces tengo que mirar el código del tren los colores los rosado amarillo rojo también ese también a ver de rosado amarillo rojo cierto y listo listo azul no es verde azul listo rosa como la verdad verde verde rosado amarillo rojo verde rosado amarillo azul con la azul era azul oscuro qué pasó falle sí pero por qué verde si yo grito en prepara tus oídos por mami yo pero qué pasa que no se puede si yo y que era verde no volver por azul blue pink yellow red blue 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 pink yellow red no mami nunca vamos a avanzar mami si te digo nos vamos a quedar aquí en la recepción de este en esta fábrica como dientes sonido del tren chucuchú verde rosado amarillo rojo yo porque estaba diciendo azul verde rosado amarillo rojo verde rosado amarillo esto esto es una cosa buena es una cosa que coge esa cosa esto sí cogerá el pp lo tengo que poner cierto y aquí no no hay que esto solo de las instrucciones ok me encantó ahora que no está esa cosita es esto 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 lo agarro no tengo uno que no lo puedo perder me meto por aquí no 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 pues no me puedo meter por ahí mira ah ok ok y porque sólo tengo una mano no puedo mami pueda que ya un show lina barrio rápido yo quiero hacer eso yo quiero que que hago y yo en tu cara no no es una cosa que me va a perseguir luego cierto sí pero por qué me va a perseguir yo quiero que le dices mi mamí se fundió la luz y la cagada perdóname que verdad tiene la llave pégale pégale en la jeta paulina tú eres tremenda joyita está súper chile el juego y qué horror qué horror paulina esta sí es linda ella la queremos esta nos ayuda en el capítulo estamos buscando la cosa roja acierto sí 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 aquí ay pum y ahora ahí y dónde está la otra aquí dije aquí eso manito ay lo lograste sí uy buena no pero mira debe estar la cosa roja tú busca la nana estás en tu casa estás en tu casa se movió la cosa se movió la cosa paulina auxilio no entiendo no entiendo ok acá la mano la mano mira la rosa aaaah horrible paulina horrible ay qué disculpa ok ok ahí es no dónde está la roja ok necesitamos la cosa amarilla dónde estamos qué es la cosa amarilla el el perrito el vhs el vhs ay se me olvidó que podía saltar el vhs esa cosa esa cosa que va ahí el bebé no que se sonió tan asqueroso que se acabe de un bebé dejamos cogerlos eso es lo que son de mí la mejor no yo como que yo veo yo quieto mani así se abrió un poquito y cuántos la tienes que abrir toda no haya una es la mami por fin mira mira lo que es un vhs no mira es el cosito para entrarlo está arriba está arriba paulín está arriba sube suave y ya que yo ven aquí mi hito en la manito y mucho ruido dame y paciencia salió salió me hay nada para asustarte en nada confío en la confiante porque yo te cuesta café caliente vamos el gatito amores a su padre hola me encerraron nos van a matar ya no otra vez si vamos bien ah por ahí no fuiste tú pero no fuiste tú siento que no fue paulina estoy dudando eso mami corre corre como que no hay mucho tiempo siento yo claro eso ay mami eso es ahí ahí es que aún lo matan si yo he visto no pero por qué tan rápida agarra para completar el circo como muchos sonidos como muchos sonidos que no me gustan tengo una pregunta o sea cuando salen estos juegos la gente como o sea como jugar este se me hace re complicado todo no sientes mami aquí que paso eso la mejor la mejor mami hay lluvia algo que se movía ah no era un ventilador ok ahora por acá y después que paso paulina que paso ay es que tengo que hay que ir tocar ese y luego conectar donde toca conectar pero no te alcanza el brazo ¿cierto? no es que es que no puedo mira no le deja deja así desmayamos este video no y aquí tiene ¿cómo hacemos para agarrar una extensión de brazo? el azul no es que paulina si es la mira mira no olvides ¿qué pasó? no me deja tampoco y es de ahí no te lanzas sino eso es lanzar la mano al otro lado no eres un genio ¿ya? si ya no tenemos que tener ¿qué pasó? esta vez no es nada no es nada son los de estos mira mira está matando los muñecos no son partes por eso no que horrible esa puerta va a abrir ok esa puerta va a abrir va a ir una cosita oscura va a salir y tenemos que ir ahí ok ok hazlo ay dios mio tengo miedo como mami tu tranque lo estas haciendo increíble la mejor chicos si quieren que paulina se quede en la casa estudio voten al 9595 con la palabra paulina mami tu conoces crash de carritos no yo soy la reina de crash no ¿cierto? pero esto mami si yo aparte de eso de jugar con las eléctricas no me parece por algo están las flechas digo yo por algo está el enter por algo está el espacio por algo quien dijo como hay ahora jugamos con la afc no eso es que hora por acá tú me quieres ver ahorita jugando crash para que tú no digas como no me te haces repaela no se va a jugar nada te muestro como le ganas negra yo no pienso eso pero para que yo quiero déjame chicaner si ahorita te muestro como ganó una partidita de crash y para que tú digas wow mi tía es la mejor ay pero ahí como que te quedaste atrapa encerrada mami no ay si buenas que pasa emmm suéltate suéltate ay si tomamos vida que 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 eso que fue ese ese sonido tan horrible mami el corazón nuestro corazón murió no tampoco osea murió una vida no no tenemos vida esta en esta pantalla por dios disculpame por preguntar y ya la vi andaco a ti te gustaba el boni solo con una canción cual me fui de vacaciones me fui de vacaciones si con muchas veces hay canciones chichuita 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 bla 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 como no supe esto no mami es que es la primera vez que tu lo estas jugando tu no te preocupes por fin por fin esa cosa tiene ojos y te persigue no te persigue pero que paso le dimos poder a las cositas diabólicas amor somos brujas pero ah esas manos son como inutiles porque yo veo que Polina les hacía todo son los juguetes son los juguetes esta cosita va a necesitar pintura mami pero esa fábrica esta como defectuosa no porque mira que todos los muñecos se la no hay como todos desarmados si es que es que esta abandonada claro au mira la ya ganamos no no entiendo ay dios mio es hora que nos va a perseguir el muñeco ay dios mio eso mami eso ok va a salir de ahí necesitamos entrar por ahí ay dios mio y que pasa pues vamos vamos necesitamos prepararme mentalmente pero porque te devuelves tu porque lo quieres ver a el ay dios mio yo puedo yo puedo no 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 esta persiguiéndonos si corre Polina estoy sudando ay dios mio ay dios mio ay dios mio por ahí por ahí por ahí ay por ahí por ahí por ahí por ahí por ahí ay ui salve a mi solina salve a mi ojo ay dios mio ay dios mio te voy a matar te voy a matar ay ay dios mio ay dios mio ay dios mio ¿O sea, otra vez nos está persiguiendo? Sí. No gritas, por favor. Calmada, calmada. ¡Corre, Paulina! ¿Qué pasó? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡No cueres, mami! ¡No cueres, mami! ¡Oterrita, corre, Paulina! ¡No! Ok, solo corremos. ¿Ya ganamos? ¡No! Ya casi, ya casi, ya casi. ¡Eso, mami! ¡Eso! ¡Se fuerte! ¡Qué bonito está mirando! Ok, ya, ya. ¡Eso! ¡That's my girl! ¿Pero qué? ¿Qué pasó ahí? ¡No! ¡Pero lo cogí! ¡Eso es mensaje subliminales! ¡Levántate! ¡Levántese usted! ¡Levántese usted! ¿Nos toca empezar de nuevo todo? Sí, sí. La carrera. Lo empezar a sumar. Tranquila, mami, tranquila. ¿Estás bien? Sí. ¿Quieres agüita? Sí. Ya te traigo, mami. ¿Tú querías jugar esto, Paulina? ¡Tú querías jugar esto! ¡En la adrenalina! ¡En la adrenalina! ¡En la adrenalina! ¡Te voy a traer agüita, mami! ¡Ya vengo! ¡Estoy sudando, mami! ¡Has quemado! Me gustó empapado. ¡Yo también! ¡La tercera está vencida! Ok. ¡Paulyna, no juegues! ¡Corre, Paulina! ¡Corre! ¡Corre, Paulina! ¡Quítate los adíbulos si quieres! ¡Tú puedes, mami! ¡Así, así! ¡Eso, maní! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Corre! ¡La que corre! ¡La que corre! ¡La que corre! ¡La que eso! ¡Y la que eso! ¡No me puedo tapar la boca! ¡Ese monstruo es tan límfeo! ¡Entre lindo y todo! ¡Te agarras la cabeza! ¡Agárrala! ¡Eso, eso! ¡Agárrala! ¡Sí, ya! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Tírala! ¡No, no, no! ¡Ya, ya, ya! ¡Tú sabes cuándo! ¡Ya! Mami, tranquila. Es un juego. Yo lo quiero pasar. Pásalo, mi amor. Pásalo tranquila. Yo ya me voy a quitar los odifonitos porque... ¿Cuánto estás presionado y jálalo? Jálalo. Ah, ese, 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 mami. Ese. Ese, ese. No, creo que perdimos nada. ¡Sí! ¡Sí! ¿Por qué? ¡Es tu cara de ****! ¡Es la sangre! Ya ganamos, ¿cierto? Ya. Se acabó este video. Ya. Ay, pero esa flor nunca apareció. A mí se me ha olvidado hasta que... Se atascó la cosa. El objetivo del... Se atascó la cosa. Ok, ya. Te voy a decir una cosa. ¿Por qué a ti te pueden buscar una flor? La flor nunca apareció. Solo tienes que lo echar contra el oso. Solo mira, solo mira. ¿Vas a salvar a la fábrica o algo así? No. ¿Aplastado? Descansa en paz, mis hijitos. No. ¿Pero por qué vas a entrar ahí, mami? Si dicen, no entres. Es pop. Es popi. Ah, ¿tocas el bar? Ay, me cansé, mami. ¿El juego no se ha acabado? Ponenla cantando en la ocasión más diabólica. ¡Hola, gorda! Te voy a sacar. Amor, ya me voy a maquinar. ¿Ya nos va a asustar? Abriste mi caja. Uy, qué porquería esa vieja hablando ahí. ¡Ah, ya ganamos! ¡Sí! Yo es que ganamos y yo no hice nada. Amor, te hay el apoyo moral que hay en el final. O sea, ya encontramos a la flor. ¿La flor era popi? Sí. Pero hay capítulo 2, pero no lo vamos a jugar porque eso no puedo. O sea, este ya se acabó el primer juego. Sí. Ay, ok. Paulina es la mejor de... Mami. Lo pesado. ¿Te gustó? Da tus opiniones sobre el juego. Lo amé. Lo amé. Muy chévere, pero muy difícil. ¿Quieres jugar en Emily Wants to Play? Voy a decir algo polémico. Siento que Emily Wants to Play es más pesado que este. Emily está terrible, mami. O sea, yo casi me muero con ese juego. ¿Más pesado? Sí. Sí. O sea, él es un muñequito. Yo, pero... Yo amo. Yo amo. Lo quiero mucho. Pero Emily Wants to Play, mami. Está... Pero siento que... ¿Sabes qué? Mira. Calma ese temblor. A mi tal me gustó. Pero me gustó fue verte jugar. Siento que eso es lo mío. Ver, dar apoyo moral. No teclar, ¿sabes? Como... Lo mío es como... Sí. Como que jugarnos también. Yo estoy lento. Esos primeros segundos de 6. No van a estar lento. No. Bueno, ese es el final. Este maravilloso Play. ¿Cómo se llama? Poppy Playtime. No, pero... Gameplay. Espero les haya gustado mucho, amor. Bye. Love you. Estoy traumatizada. ¿Quieres jugar Emily Wants to Play? No. Mami es espesa. Mira, esto no... Mira, esto es un moco. Ay, yo ya lo estoy... Y yo que no fui capaz de jugarlo. Bye.